¿Qué es el último serío? ¿Qué es el último serío? Ah, pues algo emocionante está muy jodido. Ve... ¡Joder! Una carta. Carlos, 7 de 9, domingo y terminó. Ay, vale. ¿La leas? Si la he leado, yo lo he. ¿La leas? ¿La leas? ¿La leas? ¿La leas? ¿La de la vuelta al papel? No, vale. He leído un poco, no puedo. A ver si va a poner que no se quiere casarme. Eso, le da hasta el final. No se que quiero saber. Pone te amo a lo último. Vale. Y así, háblame un poquito a ver qué tal. ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es más guapo! ¡Esto es más guapo! ¡Esto es más guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de nada, queríamos dar las gracias, primero a ti, Belén y ahora a ti allá, por haber dicho que sí y haber hecho posible esta minilocura. Y segundo a ti, Pedrito, porque has currado como el que más. ¡Bravo! Y después de haber levantado los cimientos de esta casa hace ya 30 años, todavía te han quedado ganas y has dejado sin piedra todo Vizcaya y en medio ahora. Por eso te vamos a dar un obsequio al trabajo tan duro que has hecho. Muchas gracias y ven para aquí. ¡Gracias! 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 ¡En serio! El caballito de salud 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 El caballito de salud